La empresa Camus y Gas Pampeana podría comenzar a distribuir las facturas pendientes del servicio de gas por red la próxima semana. La compañía se encargará de repartir a domicilio, casa por casa, estas facturas. De esta manera, los usuarios no tendrán que concurrir a las oficinas. La factura llegará con vencimiento en el mes de septiembre y tendrá dos troqueles para poder pagar en dos cuotas. Luego, en octubre, llegará la otra factura pendiente, también con el mismo sistema. De esta manera, los usuarios podrán ponerse al día con la facturación pagándola en cuatro cuotas con vencimientos cortos. Las facturas que lleguen ahora estarán sin la aplicación del aumento y solo deberán pagar los clientes de Camus y que no hayan abonado la cuenta en su momento. A los clientes que ya pagaron en su momento, también les llegará la factura, pero bonificada. Mientras tanto, se espera la audiencia pública para definir el aumento que se impondrá a este servicio de gas por red a partir de las próximas facturas. Se cree que podrían llegar con una suba promedio del 200%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!